¡Hola amiguitos! Hoy vamos a aprender cómo hacer ejercicios de triángulos. Acá dice hallar X, o sea esta. Si el segmento AM, que es esto, es bisectriz, o sea que lo parte por igual del triángulo ABC. ABC, o sea todo este triángulo. Empezaremos con el triángulo AMC. Entonces, le vamos a poner una Y. Como no lo sabemos, vamos a poner una diferente a la X. Porque es una incógnita. Vamos a sumarnos. Y más 120 más 30. Y como todo el triángulo vale 180, lo igualamos a 180. Y resolvemos. Entonces vale Y, o en griega, como lo digan, 30. Lo vamos a igualar. Pero miren, dice que es bisectriz. Esto es muy importante para que le puedan hacer esto. Como lo parte por lados iguales, aquí también vale igual. Entonces, 30, aquí vale también 30. 30. Pero ahora, ¿cómo lo sé si está afuera? No está en el triángulo. Miren, dense cuenta. Es un ángulo llano. Y los ángulos llanos miden 180 grados. O sea, ¿cuánto le falta a 30 para que llegue a 180? A ver, vamos a resolverlo. X más 30 igual 180. Como no lo sabemos, lo sabemos. Y lo resolvemos. 180 menos 30. A ver, ¿cuánto es? Muy bien, es 150. Y esta es mi respuesta. Eso es todo, amiguitos. Fácil, ¿verdad? No se olviden de poner la manita arriba y suscríbanse. Bye, bye. Bye.